¿Qué onda FacuCompis? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? En este video vamos a hablar acerca de la materia IPC para UBA21, tanto para el normal como para el intensivo. Vamos a ver todo lo que hace falta saber acerca de esta materia. Vamos a ver de qué trata, qué es lo que toman, cómo es la modalidad de examen, qué es lo que tenés que tener en cuenta a la hora de estudiar y también al final, una parte muy interesante, vamos a ir analizando los modelos de exámenes, tanto modelos de parciales como modelos de finales, para que vos puedas ver bien qué es lo que te van a tomar en estos parciales y finales. Esto lo vamos a hacer con un profesor particular que se dedica a enseñar acerca de lo que es IPC, así que realmente es contenido que te va a servir muchísimo. También, como siempre recomiendo, acá en la descripción te voy a dejar más información acerca de FILAD. FILAD es una academia digital que tiene cursos digitales acerca del CBC y tiene cursos específicamente de UBA21 para IPC y bueno, seguramente todas tus materias del CBC. Anda a verlo porque te puede llegar a servir muchísimo. Si elegís acceder al curso, te dejo mi cupón de descuento, Manuel K, que te va a dar un 15% de descuento. Utilízalo porque te puede venir muy bien. Y si estás por hacer el CBC de casi cualquier carrera, te recomiendo que veas este canal, en el cual le estás viendo ahora este video, que es Estudiar con Manu. Suscribite y anda a ver la lista de reproducciones porque tengo una lista de reproducción para cada CBC de casi todas las carreras de la UBA. Te viene muy bien si es que estás por ingresar a una de estas carreras. Y también hago entrevistas a estudiantes avanzados de las carreras que te pueden llegar a servir para tener más información sobre lo que vos estás estudiando. Ahora sí, vamos directamente con el video. Ahora sí, estamos acá con Manu y vamos a hablar acerca de la materia IPC para UBA21 como para el CBC presencial. Bienvenido, Manu. Hola, Manu. ¿Cómo estás? Todo bien por acá. Manu, si querés comentarnos un poquito quién sos vos, a qué te dedicas actualmente y después pasamos a hablar de lo que es la materia IPC. Bueno, mi nombre es Manuel Rojo de UBA, tuyo es filosofía, soy profesor de filosofía, doy clases, bueno, particulares en distintos colegios. También grabo los cursos online para FILAT de pensamiento científico. Soy una persona que le encanta la lógica y el pensamiento científico. Así que todos estos temas yo realmente los disfruto. Y, bueno, trato de transmitir eso al momento de, bueno, de ir viendo, estudiando la materia. Bien, excelente. Manu, si querés comentarnos un poquito de lo que se da en IPC como materia en general. Bueno, IPC estudia ciencia en general. O sea, el mismo nombre te lo dice. Introducción al pensamiento científico. Entonces, ves distintas escuelas de la ciencia. A lo largo de la historia hay distintos movimientos que piensan que la ciencia debe ser hecha de una u otra manera. No es algo fijo. Y, bueno, vas viendo historia de la ciencia y también aprendés temas de lógica. La lógica es el lenguaje de la ciencia. Que todos ya sabemos lógica. A veces pasa que algunos estudiantes se asustan un poquito porque dicen, yo nunca vi esto. Pero, en realidad, todos los que aprendimos a hacer sumas, restas, multiplicación, división, sabemos lógica. Así que, bueno, yo también insisto mucho en eso, en confiarlo que ya está. Y, bueno, eso. Historia de la ciencia. Y después vas especificando en distintas temáticas. Varía un poquito según la cátedra. Pero, en general, es eso. Pensamiento científico. ¿Qué es la ciencia? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son los métodos? ¿Cuáles son algunas de las discusiones de la historia de la ciencia? Entonces, de repente ves, analizás el caso de, por ejemplo, Jenner, que es el que desarrolla la vacuna contra la viruela. De Jenner viene el nombre vacuna. De las vacas. Él sacaba la viruela de las vacas y se las pasaba a la persona. Y ahí viene la palabra vacuna. Bueno, y vas viendo también temas de cosmología, viste, de cómo funciona el universo, ciencia antigua, ciencia moderna. Un poco de todo. Bueno, primero vamos a hablar de UA21. Bueno, ¿es diferente el contenido entre sí? ¿Qué es lo que varía? Es diferente el material de estudio. Por lo general varía el material de lectura. Porque hay temáticas en común. Esto que yo te decía antes de todos ven algo de lógica. Y en algunas ves más y en otras menos. Depende la cátedra. Vas a tener que aprender a hacer ejercicios más o menos complejos. Pero después están el núcleo como lo que sería epistemología. Que es la filosofía de la ciencia. Que es la reflexión de cómo se hace la ciencia. Y eso se repite. Que ves empirismo lógico, Popper, Kuhn. A veces ves lacatos también. En general. Y después lo que un poco varía es los estudios de casos científicos. Por ejemplo, en UA21 vos tenés temáticas como filosofía feminista de la ciencia. Y ves temáticas particulares. Pero lo que vos ves en UA21 y lo que ves en intensivo son textos distintos. Que tratan la misma temática. Pero hacen como foco en aspectos distintos. Bien, bien. Excelente. ¿Podríamos ver exámenes o parciales tanto de UA21 como del intensivo de UA21? Acá estamos viendo lo que viene siendo el final del intensivo de UA21. O sea, de IPC del intensivo de UA21. Así es. Bien, excelente. Más o menos, ¿qué es lo que se da? ¿Cuáles son los temas en general? Por lo general, evalúan todos los temas. O sea, no es que hay un tema que no preguntan. Creo que son cinco capítulos del libro. Y hacen preguntas de los cinco capítulos. O sea, al menos una pregunta de cada tema tenés. Uno siempre, viste, a veces se juega. Bueno, hago más hincapié en esto que en lo otro. Se puede jugar a esa. Pero yo advierto que entran todos los temas. Diría la inmensa mayoría. Ahora, el examen este. Por ejemplo, el ejercicio 1. Se hace una pregunta sobre el capítulo 1. Que es de cosmologías. Que es el estudio del universo. Y lo que hacen es, como preguntas, son más de comprensión lectora. Yo suelo recomendar tratar de entender estos temas. Son entendibles. Pero para poder entenderlos lleva tiempo. Porque también pasa que muchos de los temas que se ven en IPC no los ves en la secundaria. Y a muchas personas les pasa. Hay secundarios que sí dan esta materia. Yo doy en algunos secundarios esta materia. Pero entonces son temas nuevos. Entonces, a veces tratar de estudiar medio de memoria no va a servir. Empieza con los primeros ejercicios. Son de teorías de la ciencia. El primero sobre cosmología. Sobre el estudio del universo. Hay que tener en claro que es el heliocentrismo. El geocentrismo. Y las características de cada uno. Y la pregunta apunta a eso. Lo mismo la pregunta dos ya. Habla de la revolución biológica. Y hace preguntas sobre Darwin y Lamarck. Darwin también es un tema que se repite bastante en UBA 21. Tanto en el intensivo como en UBA 21, digamos, el cuatrimestral. Y después, fíjense ya el ejercicio tres. Preguntas de lógica. Esto que yo les había anticipado. Siempre preguntan. Fíjense que también el ejercicio seis es lógica. Lógica yo sugiero practicar con tiempo. Porque es como aprender algo de matemática. Hay mucho de práctica. De paciencia. Muchas veces noto que los quieren resolver rápido. Y a veces resolver rápido no es la solución. En el curso de este de Filad. Explico bien paso por paso. Cómo resolver estos ejercicios. Para como ya tener un camino marcado. Porque hay caminos de solución. Es como que uno tiene que seguir ciertos pasos de resolución. Y si lo sigue. Lo va a resolver sin mayores dificultades. Así que para la parte de lógica. Hay que saberla. La toman tanto en el parcial como en el final. Práctica. Paciencia. Con anticipación. Todos los días un poquito. De repente uno ya se lo aprende todo de memoria. Después. Bueno. También en la pregunta número cuatro. También preguntan sobre cosmologías. Perdón. Sobre la revolución biológica. Lo que te piden es esto que les decía recién. De comprensión. Entonces te dicen. Cómo analizaría o cómo explicaría el autor este tema. Entonces lo que te piden es que vos apliques la teoría para contestar a una pregunta. Se trabaja mucho así. En general no te preguntan tan directamente qué dijo, no sé, la Mark sobre tal tema. Sino que es más. Bueno. Yo uso la información para resolver como un pequeño problema. Un pequeño interrogante. Después ya el ejercicio número cinco. También es pregunta puntual relacionado a la parte de lógica. La parte de razonamientos. Se preguntan mucho sobre razonamientos válidos, inválidos. Razonamientos deductivos, inductivos. Toda la temática en general de lógica. Que involucra la parte de enunciados y razonamientos. También es algo que se evalúa. Como dije al principio. Hay que saber todos los temas. ¿Sí? Una o dos preguntas por tema. Hay. En este examen ya hay una o dos preguntas de cada tema. ¿Sí? ¿Quieres que veamos la otra parte del examen? Bueno. Acá ya esta segunda mitad del examen. Ya se enfoca un poquito más en la segunda parte del libro. Que es el segundo parcial. Entonces acá ya entra la parte de epistemología. Se va a evaluar falsacionismo. Empirismo lógico. La teoría de Lakatos. La teoría de Kuhn. Que como te contaba antes. Hay un núcleo común de estos autores que hay que saber. Pero de repente cada texto hace como un poquito más de hincapié en ciertos temas. Eso varía un poco de acuerdo a la cátedra de UBA 21. El ejercicio 7 es una pregunta sobre empirismo y falsacionismo. Que es importante tener en claro algunas cositas sobre esto. Por ejemplo el empirismo lógico. Es muy defensor de la lógica como lenguaje científico. Y lo que busca en general es confirmar teorías. Y utiliza una metodología inductivista. Que son razonamientos inductivos. Mientras que el falsacionismo es como el rival científico. Dice que utiliza otro método que es el método deductivo. Y lo que dice es que la ciencia no tiene que buscar confirmar. Sino que lo que busca o debería buscar es demostrar la falsedad de las teorías. Entonces uno avanzaría hacia la verdad a través de descubrir lo que es falso. Bueno eso es fundamental. Esto que te acabo de contar es algo que hay que tener súper claro. Si vos tenés claro estas ideas. Después es aplicarlo al tipo de pregunta que te hace. Por ejemplo en la 8 también pregunta de vuelta sobre el empirismo lógico. Quizá un aspecto puntual de la temática que son los juicios. Que hay juicios instrumentales o juicios universales. ¿Universales o absolutos? Bueno después te lo mando por escrito que no me acuerdo ahora. Pero bueno puede fallar a veces la memoria. Pero de vuelta esto de tener claro la teoría para resolver una pregunta. Capaz la pregunta no es directamente ¿Qué es un juicio instrumental? Sino te dicen ¿Cuál de estos es un juicio instrumental? Entonces es aplicar la teoría para resolver. Después el ejercicio 9 ya es una pregunta de Kuhn. Kuhn es una figurita que siempre aparece. Si te compras el álbum de figuritas siempre te viene Kuhn. En este caso en este examen hay una sola pregunta de Kuhn. Que es un autor un poco más amigable para aprender. Y lo que hay que saber de Kuhn en general es ¿Qué es un paradigma? Las características de un paradigma y lo que es la dinámica de la ciencia. Él hace como un análisis de cómo funciona la ciencia a lo largo del tiempo. Que va pasando por distintas etapas y que es como un movimiento cíclico. Y se vincula a esta idea de paradigma y el funcionamiento de la ciencia. Pero bueno. De vuelta es aplicar lo que diría Kuhn respecto a algún tema. A veces te dan un texto, un caso científico y te dicen bueno. Te hacen preguntas ¿Por qué Kuhn diría tal o cual cosa? Pero de vuelta es esto de aplicar para resolver un problema. Por lo general se suele evaluar mucho así. Después la pregunta 10 también ya es del último tema. Es el tema que uno dice hasta acá no llega al examen. Esto no puede entrar pero sí. Sí entra. El último capítulo, la última sección entra. Que es estructuralismo metateórico. Y de vuelta también. En este caso es ya una pregunta directamente. Para ellos ¿Qué piensan de esto? ¿Qué diría el estructuralismo metateórico de esto? Es clave tener bien esto de estudiar con tiempo, con anticipación. Como cualquier materia de la vida universitaria. Uno para tener éxito en la vida universitaria. Creo que la parte de como la virtud de estudio. Como el hábito de estudio. Se construye a poquito y a largo plazo. A veces uno tiene tiempo, a veces no tiene tiempo. Pero yo para IPC siempre recomiendo con tiempo, con anticipación. Porque como son temas que muchas veces no se vieron antes, cuesta. Son como temas ajenos. Entonces para hacerse un poquito más amigo de la materia. Con tiempo, con anticipación. Esto de entender que estás aprendiendo cómo funcionan las ciencias. Cómo funciona el pensamiento humano en realidad. Porque la ciencia es uno de los grandes productos de la humanidad. Y bueno, con mucha paciencia. Y nos queda la última pregunta que son dos preguntas. Bueno, ah, y este tema, perdón. Que es de la estructura de la ciencia. Es otra de las temáticas que sí o sí se toman. Yo de hecho hoy, te cuento, tomé una evaluación de esto en uno de los colegios. Pero tomé ejercicios que se evalúan en UBA 21. Este justo no, pero que te preguntan. Muchas veces te dan un texto y te dicen, bueno, cuál es la hipótesis principal. O cuáles son las condiciones iniciales. Te dar bien en claro. Y esto sí es un ejercicio como más de comprensión lectora. Te dan un texto y entender, o sea, usar las herramientas teóricas para analizarlo. Entonces, entender cuál es el problema que se intenta resolver. Cuál es la hipótesis, condición inicial. Qué es lo que ellos esperan comprobar, que esperan observar. Pero esto de aprender a aplicar como las herramientas, herramientas teóricas de la materia para aplicarlas y resolver. Por eso, fundamental comprender. De memoria, aparte es mucho para aprender de memoria. No sé quién tiene tanta memoria. Una computadora tiene tanta memoria. Bien, bien, excelente, excelente, Manu. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre lo que acabas de comentar, porque muchos puntos dijiste que eran iguales, frente a lo que es UA21 normal, cuatrimestral? Aquí hay que estés pensando, bueno, todavía no me inscribí ninguno de los dos. O estoy inscrito en un UA21 normal, no me da el tiempo, quizá me quiero inscribir en el UA21 de verano o de invierno. ¿Cuáles son las diferencias? Y la principal diferencia es el tiempo. O sea, vos UA21 cuatrimestral tenés clases semanales a lo largo de varios meses. En cambio, en el intensivo es como en dos semanas vos ves toda la materia. Y tenés mucha carga horaria en poco tiempo. Cambia el material de estudio, el libro, pero en general las temáticas son similares. Diría que en UA21, en la cuatrimestral, entran algunos temas que tal vez en el intensivo no entran. Pero en el intensivo es más largo el material de estudio, ¿sí? Si bien son menos temas, desarrolla más algunos temas. La parte de la revolución darwiniana, la parte de la revolución científica, esto que te decía de la cosmología, lo desarrolla mucho más el intensivo que en UA21, que vos capaz ves cositas. Y después, en nivel dificultad es similar, ¿sí? Yo creo que la gran diferencia pasa por la cantidad de tiempo que tenés para preparar la materia. Lo que tiene, bueno, IPC es que es una materia que suele estar en los intensivos. Entonces, podés ir ahí, pero es una carga importante. O sea, hay que dedicarle varias horas por día a la materia. Digamos, es una cursada intensiva. Eso te avisan, esto es intensivo y es intensivo. Después, las temáticas son en general las mismas. Es eso, la principal diferencia, te diría, es la duración de la cursada y cuánto tiempo tenés que invertir o tenés disponible también para estudiar la materia. En cuanto a lo que vos me comentaste recién de las cátedras de UA21, ¿hay cátedras dentro de UA21? No, en general es UA21. Lo que sí cambia son si vos haces las materias por CBC, que ya es la cursada presencial. Ah, claro, si yo hago la materia por CBC, ahí cambia. Genial, bueno, buenísimo. Eso, por las dudas, lo vamos a tratar ahora en el siguiente video. Se lo dejamos por acá, si lo van a hacer presencial. Para que vean bien las diferencias, lo vamos a comentar en ese video. Así que bueno, Manu, de verdad, muchas gracias por ayudarnos ahora. No, gracias a vos, un lujo. Ahora sí, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.